El coworking es una tendencia global que se apodera de los modelos de negocios en todas las industrias. Nuestra compañera Bárbara Crespo nos habla acerca de esto en Emprendedores. Las oficinas ya no tienen que ser lugares rígidos, al contrario. La creatividad, las personas colaborando y los recursos se unen para darle paso a los lugares de cotrabajo. Hoy quiero presentarles un ecosistema para emprendedores que busca generar un impacto positivo. Estamos convencidos de que a través de nuestro trabajo emprendedor, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, podemos crear un impacto positivo en la sociedad, resolviendo algún tema, alguna carencia, alguna necesidad u ofreciendo alguna oportunidad para gente que no ha tenido acceso. Son una asociación, una red global de más de 16.000 personas, ubicados en 60 países en todos los continentes, con espacios y programas que conectan de forma natural. Un proceso que incluyó el realizar un plan de factibilidad, estimaciones financieras, conformar un equipo, levantar capital, buscar un espacio, todo lo que conlleva abrir un emprendimiento. Pero bueno, fue un proceso muy interesante porque también nos permitió conocer muchos Impact Hubs en el mundo para tomar ideas, para inspirarnos. Acá hacen vida más de 200 emprendedores, conectan sus talentos para crear soluciones. En promedio tienen entre 20 y 30 años de edad, pero lo que realmente los caracteriza es su energía y el amor por Venezuela. La mayoría de los emprendedores que hacen vida en el Impact Hubs han sido capaces de sostenerse y de continuar creciendo. Muchos ya tienen proyección internacional, han comenzado a operar en otros mercados, que es lo que se llama escalar. Y estamos súper orgullosos de ellos, han recibido también muchos premios internacionales. Ofrecen horas de membresía con puestos de trabajo flexibles, escritorios fijos, oficinas, salones de eventos, mentorías y consultorías. Los objetivos de desarrollo sostenible son fundamentales para ellos. Con esta guía promueven los cambios globales para la agenda del año 2030. Seguimos trabajando en programas sociales, no solamente programas destinados a los emprendedores, como ya habrás visto, de incubación, de aceleración y de acompañamiento de los emprendedores. También tenemos programas sociales especialmente diseñados para todos aquellos jóvenes y niños también que no han tenido acceso a oportunidades, que no han tenido acceso a una buena educación, aunque no han tenido acceso aún a la tecnología. Tenemos pues ahorita también una idea de seguir creciendo y de quizás soñamos con crear un fondo para traer capital. Los logros combinados inspiran a más personas comprometidas con la creación de un mundo mejor. Yo seguiré acercándome a los emprendimientos y ustedes pueden dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, arroba barbicrespo. Gracias por acompañarme en Historias de Emprendedores. Gracias.